A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Lo tiró afuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Colombia puede estirar la ventaja, dos goles. Allí va, lo erró, lo erró, lo erró. Increíble la tiró afuera. Allí se prepara para el segundo penal. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Viene el remate, tiró, gol, 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 gol. La ventaja es de dos goles. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Allí va, el remate se adelanta para el penal. Gol, 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 gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado el arquero para el otro lado. Gran definición. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Lucas Paqueta tiene en sus pies el cuarto penal Allí va, se adelanta, gol El arquero para un costado, la pelota al otro Ahí viene el último de los cinco pateadores designados Larga carrera, tiró, gol El arquero un costado, la pelota al otro, gran definición No quisiera estar en el lugar de este jugador Si lo erra, pierde el partido Brasil está obligado a marcar para seguir con vida Allí va, obligado a marcar, el remate Gol Todavía sigue latiendo el corazón Sigue vivo el equipo Muy buen disparo, excelente definición Ya no hay margen de error No puede fallar este penal A ver si le da vida a su equipo con este penal Allí va, se adelanta, obligado a marcar Gol Con el alma lo grita, con el corazón Sigue con vida Estamos en muerte súbita Un penal por equipo Allí va, afuera El arquero se había tirado para el otro lado Aguanten corazones, aguanten Allí va, el arquero Allí va, el arquero ¡Magnífica respuesta del portero! Arias Tiene en sus pies El octavo penal Allí va, se adelanta Pegó en el palo Pegó en el palo Se queda sin la oportunidad de convertir Ospina Tiene que atajar este penal para seguir en carrera Le pegó, atajó el arquero Notable el arquero Magnífico Ahí lo vemos cómo ubica la pelota Está tensionado, se lo nota Estamos llegando al final de la ronda Noveno penal, amigo del fútbol Ejecutó con frialdad y seguridad Cuando un penal se patea así El arquero tiene pocas chances Brasil tiene que meter este penal para seguir en carrera ¡Tapó el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Evitando la caída de Zubaya Y consiguiendo ganar el partido ¡Se ha terminado! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar